y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a warframe bueno pues déjenme decirles para no hacerse más largo el cuento escogí hacer misión la nueva misión por la primera misión de la nueva aventura vete al pito está súper difícil yo creo que avance unos 5 o 6 metros y me mataron o sea está súper dificilísimo así que ahorita había grabado pero lo voy a borrar porque no tiene chiste que lo vean realmente es una pasadera de mierda que no tiene ningún chiste la verdad 3 a 5 1 a 3 pero escuadrones 4 es cuadrones 2 1 a 3 a botar a ver vamos a hacer estas recuerden que hacer estas misiones lo que hace es que te vaya mal no pero es mucho más fácil que la pinche emisión que acabo de jugar bien sea la chingada no me enche estaba neta sea de un vergas o así fácil de un vergas o me quitaban el 80% del escudo otro vergas o me trató el escudo o sea el restante del escudo y me quitaba la mitad de la vida o sea estaba pero pelado con ganas vamos a probarnos en esta parte porque se me laguea hijo de la verga al hijo de gringer estaba jugando la a la verga güey y me dio flechas no creo que esté muy fácil esta misión no creo para nada que esté fácil y seguramente hay pinches perros por ahí así que hay que tener mucho cuidado pinche madre esto se pone jadecorsisimo güey cada vez está más cabrón de repente me lo dejan fácil de repente me lo dejan difícil y eso no está chido miren a la verga esos güeyes que dan los vergasos ya corren como su puta madre y el vergaso que te toque güey vergaso que te casi te está matando o sea no está nada lindo miren desde aquí creo que le puedo dar puta son de los que avientan granadas el que está hasta atrás ah chinga carnicero qué carnicero fronterizo o sea qué pedo güey si no tienes mods para este pedo es dificilísimo güey la espada ya trae unos rayos porque hace más daño ahora ok yolo güey porque si no no sé si haya más cabrones por aquí o no neta ya está esto que da miedo eh esto está que da miedo cabrón en serio en serio en serio está muy difícil ya no sé si haya más güeyes o no vale verga tengo hasta miedo cabrón porque te detectan y a la verga ahora si son madrazos de a de veras los putazos tan de avaro debió haberme traído un pinche camuflaje más pro güey debí de haber traído un camuflaje más pro ahí está pero van a activar la alarma ahí va el otro vientos a la verga típico hijo de la chingada no mames dónde lo clavé no mames ok ahí hay otros hijos hay un pinche sniper pasado de ahí bien vente para acá perro chingas a tu madre estos güeyes ya bajan que no mames súmase súmate súmate y hay uno de los que lanzan granadas hasta allá ah güey uy güey apuntar así está bien machín aquí hay un pinche sniper de mierda pero pues ni modo que hacerle no ah ya lo vi chinga tu madre güey chinga tu madre güey verga eso ya me bajaron todo el escudo ya vieron no mames a la verga güey como chingados hacen eso me aventó granada si aventó granada oye pero no mames cabrón ahora si se hay otro escucho otro no mames yo pensaba que los vergas así eran de avaro güey a la puta güey hay cajas hasta allá pero no me quiero aventar porque no voy haciendo que hay más esos piterescos mierdas cabrón o me subo la vida o me subo el escudo que hago puta madre no 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 eso está mal esto está muy mal o sea y aparte ya están abiertos las madres estas puta vale verga esta que pedo esta ni esta a ver esta ni estaba activada objeto sin identificar agarré algo extraño ay güey no 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 esto no está nada bien no creo pasarlo es más en medio no creo pasarlo alijos gringer porque aparte de conseguirlos tengo que escapar y para escapar seguramente es para atrás ya te vi chingas a tu madre ahorita que se puede una vez güey que poca madre chinga esto yo no lo recuerdo güey hasta allá hay otro hijo de la verga desde aquí lo estoy viendo ya lo ven como se asoma lo escuchan esto no está nada cool güey hijos de la verga ya me están esperando todos para acá se fue un puto y no sé dónde están ah ya lo veo aquí de este lado hay otro no sé si lo ven y arriba hay otro no creo que la armemos güey está bien difícil que es eso eh misión de pistola no veo más culeros pero hay munición ya lo vi ya lo vi ya lo vi que me dispara que me dispara tan cabrón güey que me dispara tan cabrón güey a huevo no se salvo los sensores no me han detectado porque son imbéciles para activar la alarma güey no porque no me hayan detectado hay que ir con mucho cuidado ahora sí cabrón porque los vergas están más que de a varo güey de a super varo güey y si es por acá güey que se ve hacia arriba puta luz en vez de que la quite güey aquí el pedo de venirse para acá tan yolo güey que si te ven que onda que pedo voy que se ve hacia arriba puta no creo pasarlo está súper oh aquí hay una un cable de esos dos piterescos y la cuarta habilidad no la he podido jalar que pedo que pedo pues un hay un chingo de créditos ahí déjame voy por ellos ya lo vi no veo nadie más que cajas muchas mamadas que se ven por ahí saca de onda what the fuck y esto está sellado no hay nada qué chingados será eso cono ya lo vi ya lo vi son de los putos de las granadas qué será eso cono trillado lunar qué verga será eso eh putos monos vergueros qué chingados es un cono trillado lunar güey no sé pero hay muchas de esas cositas por ahí hay munición ahí güey hijo de la verga ahorita que estoy viendo también la munición se te ve en corto no mames es en serio no me ve está bien idiota güey bueno ese güey al menos vale nivel 10 mk1 parís No sé si hay más, no veo a nadie Ahora esta caja está hundida, ¿ya vieron? En el suelo Qué munición, así que la voy a apañar Ah no, güey, esa pistola Gata, gaza tu madre, puto, la clave hasta allá, güey Manifestación, güey, titanio y urano No sé qué es eso, no sé qué es eso Boom Pinche música toda acá, cabrón Cómo saca de onda Tenía muchas pinches ganas de jugar esto, güey, para romper madres No sé si vean, me la están partiendo pero a mí, güey Esto qué chicaos es A ver, hijo de la verga ¿Qué era lo que tiró? Nada de pistola No había venido acá a revisar Qué chica de nave con turbinas, no, qué madres Qué chicas máquinas extrañas Eso está súper raro, güey, súper súper raro Donde me salgan los perros va a estar bien en chino, banda Y hablando de, ¿para qué hable, güey? Y aquí es donde salen ¿Cómo le voy a...? No, voy a tener que abortar la misión No creo que la pase Ah, que la verga, decidete, cabrón Tienen sobaso, qué pedo Ya la verga, que se arme el desmadre Donde me llegan los perros valió verga esto, eh Pero qué bonito chinga la niña, eh ¿Qué me explotó? Ay, gracias a Dios Puedes hacer esas chingaderas Sí, ahí hay contenedores Todo lo que quieras, güey Pero el pedo son los putos perros Aquí vienen ahí, traesos, madres de ¿Dónde está ese pinche perguero? Aquí son los pinches perros Lo que me saca de onda Punto de presión, daño Ya chingas a tu madre No está Órale, güey, no mames Ahí salen, ¿o qué pedo? Maestro de la pistola 7-20 Basta tu madre A la verga, güey ¿Quién me dio? Ay, ya te vi Y se va caminando, no mames Neta En vez de recargar Tengo el vergazo a lo loco ¿Puedo subir más allá? Pues ¿Qué? A la puta Están peleando con los perros Verga, güey ¡No seas mamón! Que se sigan peleando con los perros, güey Toma, ¿ya vieron lo que le bajó? ¡Viva flechazos! A la puta, güey Este güey, ¿qué pedo? ¿Es un compa? Pues es un compa Ok Pues sí, es un compa Pero... Bien Que se la rica el compa, ¿no? Vamos a ver si me la mamo por aquí, güey Uy, güey A la perga, güey Sus pinches minas Esto es nuevo, güey Trampa de arco Trampa de arco Ok, no sé cómo se quite eso Pero vamos a intentarlo todo Defiendo el inyector Pues ese güey está jugando conmigo No sé qué pedo A la verga No vamos con esas madres Mira Padrino Padrino Todos de un chingadazo Vamos a chingarle todo, güey Ya que estamos aquí, ¿no? No mames Los pinches perros Hijas de la verga, güey Me están dando remachina a mi cuate Con permiso A la verga, güey Que defender esto a toda costa Ya va a valer verga Por lo que estoy viendo Sáquense todos a la chingada No mames Los perros, güey Alcanza por una masa Vámonos No quiero saber Qué pedo pasa, güey Ah, qué pinche Saltote Ay, güey Ya vale madre esto Qué chingión puto Ahí está Córrele, 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 córrele Aquí no es para nosotros Que la reputa madre Venga, tu pinche perro Oh, qué turre puta madre, güey Ah, ya es hora de salir, güey Y yo aquí A la verga, güey Con ese cabrón No tengo energía No tengo energía Ya chinga mi madre, eh Uy, güey No mames No seas mamón No empieces Que tu puta madre Como mamás, güey Que no empieces Vámonos Alijos Gringer saqué Nomás uno, güey Ya ni pedo Hasta allá está el compa Ese güey Ese güey se la sabe Muy machín, eh Vámonos Si te quedas Órale, va Ya me duele mi dedo Vanda, neta Vamos a hacer lo que él A ver si nos sale Oye, no mames Esta misión está demasiado Cabrona, güey Se apuesta Que ese güey Trae toda su vida Ay, te quedas Ahora sí, pendejo Vámonos Bueno, mames Ese güey Los mata de un vergazo Ya No, no, no Pinche misión Más fea, güey Ah, pinche misión Tan culera, güey Me pere la chingada Fue de la chingada Estuvo bien difícil Daño causado Provoqué más daño yo Por las habilidades Que utilicé No, estuvo bien culero Esta misión, eh Daño recibido Ese güey Daño causado Yo Hice 60 asesinatos Dice más que él Disparos a la cabeza 13-1 Asesinados Cuerpo a cuerpo Él Muertes Mejores recibidas Obligidades Usadas Más precisión Le gané Recuento de objetos Le gané No, está Super cabrón Neuro Neuro Todos Que loco Güey Neta Pero bueno Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Warframe Bye, bye